Regálame tu corazón Déjame entrar a ese lugar Donde nacen las flores Donde nace el amor Entrégame tus labios rotos Los quiero besar, los quiero curar Los voy a cuidar Con todo mi amor Es raro el amor Es raro el amor ¿Qué se te aparece cuando menos piensas? Es raro el amor Es raro el amor De verdad, de esta tierra El tiempo ni lejos Uh, 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 uh Ojalá el desierto de mi alma Con tu mirar Con tu tierna voz Con tu mano en mi mano Con la eternidad Entrégame tus labios rotos Los quiero besar, los quiero curar Los voy a cuidar Los voy a cuidar Con todo mi amor Es raro el amor Es raro el amor Es raro el amor Oh, no importa la distancia El tiempo ni la edad Amor, amor 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 Buenas noches, pues ha llegado el momento de presentarles a uno de nuestros invitados de lujo.